Ahora vamos a abordar nuestra última temática de la unidad, referente a los instrumentos que existen para la administración de tierras en Ecuador. Cabe recalcar que en este tema topamos también el contexto actual de la administración de este recurso en el país. Los instrumentos para la administración de tierras se originan de las leyes mencionadas anteriormente y se mantienen hasta la actualidad. Algunos instrumentos que se desprenden de aquí son La normativa de catastro y avalúo catastral que surge para dar cumplimiento a lo contemplado en el COTAD, cabe mencionar que esta normativa fue exitosa. Asimismo, las leyes promulgadas demandan la creación de observatorios de valoración del suelo para dar cumplimiento al estipulado en la normativa de catastro, así como en la LOTUS. No obstante, hasta el momento solo ha quedado en la disposición normativa, pues no existe aún un observatorio para valoración de tierras. También se estipula el instrumento para cobro de impuesto de plusvalía, para dar cumplimiento al COTAD. Sin embargo, al igual que el observatorio, existe la normativa, mas no se ha desarrollado aún el instrumento. Luego tenemos a los instrumentos para regular el tamaño mínimo de fraccionamiento de la propiedad. Estos también están estipulados dentro del COTAD, así como en la Ley de Tierras Rurales. Estos instrumentos generalmente se plasman en ordenanzas municipales, así como por ejemplo en el municipio de Loja, que fijó el tamaño mínimo de fraccionamiento de predio rural en 2.5 hectáreas. Finalmente, tenemos el banco de tierras como un instrumento demandado en la Ley de Tierras Rurales. Sin embargo, al igual que otros instrumentos, aún no existe un banco de tierras en el país. Todos estos cinco instrumentos son obligatorios para todos los municipios del país, es decir, que hay mucho que desarrollar en materia de administración de tierras, y es en donde los gestores ambientales tienen mucho para colaborar. A más de los instrumentos obligatorios que ya hemos revisado, existen otros que aparecen como recomendaciones dentro de la normativa y que igualmente necesitan ser desarrollados. Estos son instrumentos de gestión, instrumentos para regular mercados de suelo, instrumentos de planificación e instrumentos para intervenir la forma urbana. Todos ellos recomendados por la LOCUS. Estos son solo unos ejemplos de recomendación que necesitan aún desarrollarse. Lo importante es conocer que las bases normativas ilegales existen y respaldan la creación de estos instrumentos. En definitiva, la administración de tierras es un proceso complejo y requiere del trabajo conjunto de varias esferas de la sociedad, tales como la academia, el sector público y la sociedad civil. Si bien hay mucho por hacer, las bases se han sentado y depende de todos nosotros hacerlas realidad. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima.